Se ve bien en las gráficas Se ve todo bien El malo es que esta hecho de chico Pero me fijé en internet que Que el diciembre creo Que va a salir en Estados Unidos este juego Hay alguien de mi mismo Por si tengo que esperar por el juego Bueno deja el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.